Nación World, lleva World a tu ciudad y disfruta la lucha libre en vivo Escríbenos a luchaworld.com o llámanos al 33 43 9 42 o al 098 19 93 412 La mejor lucha libre de Sudamérica te espera Amigos hace su ingreso a la arena de World, Mike Punisher Bueno y que te parece si le echamos un vistazo a Mike Punisher cuando entrena Mike Punisher, la escultura perfecta ha regresado a World Para enfrentarse a todo individuo, a toda superestrella que se le cruza en el camino Impidiendo cada triunfo que vaya a tener Así que nos vemos en esta siguiente temporada Y ahora vemos haciendo su ingreso al ringa el gladiador Con su imponente físico y está acompañado no solo de el torturador sino también de su manager el minister Amigos tenemos un choque de artillerías pesadas en esta lucha Imponente la presencia del gladiador Tiene un respaldo tremendo del minister y del torturador Es la verdad un privilegio, otra gran contratación de World Trayendo aquí a Mike Punisher Tenemos a Cuervo también Esta segunda temporada va a ser algo tremendo Impresionante amigos, que estado físico del que ha venido Mike Punisher Yo creía que estabas hablando de mi ahí de momento y dije wow que bueno Se me nota pero Imponente la musculatura Tenemos aquí a Mike Punisher que es la escultura perfecta Que se enfrentará también al gladiador Amigos va a ser muy interesante ver como gladiador se opone a Mike Punisher Porque siempre es el todo de su físico Y mira Este choque de trenes Músculo contra músculo Ahora lo que me preocupa es la incidencia que puede tener en la lucha Tanto el torturador como el minister que se encuentra afuera Y ahora haciendo unas pequeñas lagartijas también para calentar los músculos Mike Punisher Dos pesos completos naturales Tiene que estar por las 2.45 2.45, 2.50 Punisher y el gladiador Y amigos podemos decir que va uno a uno en las pruebas de fuerza Gladiador y Mike Punisher Vean la frustración del gladiador Porque casi nunca sucede De que alguien se impone ante él en su fuerza Así es Pedro Normalmente tenemos al gladiador Que maneja a los luchadores Pero ahora tiene una fuerte, fuerte, fuerte Barrales empate, barrales empate Esto es personal amigos Prueba de fuerza Dos murallas en el ring Creo que es una prueba de orgullo también Esto es algo que no lo hemos visto muy a menudo amigos Tenemos a Punisher con una rodilla en la lona Pero ahora se recupera Y está doblegando el gladiador Que ataca con tremendo rodillazo No, no, no Un tremendo Ese tipo de suplex alemán Es peligrosísimo Y sobre todo para Mike Punisher Que no debe estar acostumbrado a recibir esa clase de azotones No cualquiera lo debe levantar con esa facilidad Y recordamos que en la primera temporada no había acción Porque se estaba recuperando de una lesión en el hombro Y ese tipo de llaves Como el famoso suplex alemán es peligroso Y mira Hugo Te escuchó gladiador Mira la zona que está castigando Aprieta Aprieta Tremenda palanca al brazo ahora por parte del gladiador Pero no doblega para nada a Punisher Lo está teniendo el referee Cobertura Al parecer tiene el espalda Mira la cobertura Uno Dos Cuidado aquí el gladiador Pero mira ¡Wow! ¡Esa! ¡No pasó! ¡No pasó! Tembló toda la arena amigos ¡Qué fortaleza para levantar el cuerpo del gladiador! Y azotarlo contra la lona Que convirtió en bombazo la palanca al brazo Y ahora ¿Cómo le cuesta levantarse amigos? Justo castigó la zona afectada al gladiador El daño está hecho ¡Falla! ¿Y qué variante de suplex ha aplicado Mike Punisher? Muy elegante Muy bien ejecutado Cobertura uno Dos Y cuidado que reacciona el gladiador nuevamente Y la inquisición Torturador y gladiador con el Minister Se han visto opacados Ante el contraataque de un Mike Punisher Es el Panzer de War aquí Que regresa una vez más a la arena de War Y enfrentándose ante el gladiador Pesos pesados dentro de la arena Lo toma ahora en el esquinero Lo impulsa con tremenda fuerza Viene con todo ¡Wow! ¡Bonito! ¿Qué? Pide silencio ¡Toma! ¡Sómate papá! ¡Ay, ay, ay! Cuidado Se viene uno Un segundo Un segundo A mí me da un golpe así Me voy de la ciudad Y no regreso Y ahora se mete también con el Minister Fuera Es que ya se empieza a desesperar el Minister Porque su protegido está siendo castigado por Mike Punisher Rebota contra las cuerdas Viene y castiga con tremendo rodillazo Una vez más y otra rodilla Muy bien aplicadas por parte de la delador Muy bien una tercera al parecer ¡No lo toma! ¡Rompe espina dorsal! ¡Brutal! ¡Brutal! Y qué fuerza que le puso Le tiró todo el cuerpo encima Cobertura uno Dos Cuidado Por poquito Y no sé cómo se pudo levantar después de haber recibido tremenda rompeespina dorsal Con un giro y la imponente fuerza con la que le aplicó Mike Punisher al gladiador Dice que esto se va a culminar, pero me preocupa fuera el minister Y dijo Mike Punisher al minister, lo voy a acabar Se lo sentencia él mismo en su cara Oh no, pero qué es esto, qué es esto Interviene aquí el minister nuevamente Y ahora aprovecha esto el gladiador que comienza a atacar con tremendo gancho europeo Ahora con tremendo marronazo para Mike Punisher Que perdió un poco la concentración ya que el minister lo estaba llamando fuera del ring Y el que perdió la concentración también es el árbitro que está que se fija demasiado Oh no, wow, tembló el ring, qué tremendo suplex Cometo de pierna, uno, dos y reacciona Mike Punisher Gladiador, no le importa cuánto pesa su adversario Él a todos los levanta con eso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No No puede ser posible la escultura perfecta Mike Punisher Va a ser atacado por el minister y por los demás No Ha reaccionado Punisher, le está dando su merecido al minister Y no lo está viendo Le acaba de meter tremenda bota, le calzó la suela 43 o 44 en la cara del torturador que lo manda afuera En control ahora Punisher, bloqueo del derechazo La lucha sigue, ¿no? Sí, la lucha sigue, a pensar en todo lo que pasó Cuidado ¿Qué quiere hacer Mike Punisher? Cuidado Pedro, que esto lo hemos visto, es el bombazo Esta lucha estaba pautada, las caídas valen donde sea, false count anywhere Lo tiene ¡Súper bombazo! Hugo, pero creo que dejó lo último de su tanque de energía en ese bombazo, Mike Punisher Llegará el conteo, llegará, llegó Sí, uno, dos, tres Se ha llevado la victoria Mike Punisher Importantísimo retorno que ha tenido, derrotando al imponente gladiador El triunfo de Punisher, que se enfrentó ante el gladiador Y la indivisión con el ministerio de la ley Y el ministerio está apurecido Porque Mike Punisher era integrante del equipo del ministerio Y ahora está fuera de su gara Ha ganado la lucha Punisher Y se ha ganado tres temibles enemigos En la indivisión del ministerio ¡Fuego, fuego! ¡Sushi! ¡Llama a los bomberos! ¡War hace tu sueño realidad! ¡Lleva a War a tu ciudad! ¡Y mira a las superestrellas del ring en vivo! ¡Contrata a un show war que nunca podrás olvidar! ¡Contáctanos a luchawar! Arroba, hotmail.com O a los teléfonos 0233 44093 O al 09819 ¡Nueve, nueve, tres, cuatro, uno, dos! ¡Tengana! ¡Tengana! ¿Tengana! ¡Tengana! ¡Vamos! Gracias.